Hola, ¿Quieres mirar mi playa de Estudillo? Ok, espero te guste. Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro Con un beso sagrado Podrán mentir Y aunque viva Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz Que lo olvidarás Mañana Flores negras Que el destino Nos aparta Sin piedad Sin piedad Pero el día Vendrá En que sea Para mi no más Nomás 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 Te quiero Tres Te quiero Te quiero Tres Entonces Se lo olvidarás Voy a ver En que sea que no olvidarás mañana flores negras que el destino nos aparta sin piedad pero el día vendrá en que seas para mí no más no más sin no más no más no más no más